La técnica que queremos saber es cómo se usa el óleo pastel. Exactamente, sí. Bueno, es una técnica que yo la uso de manera excluyente, no uso otras técnicas en mi trabajo. Y tiene desde una aplicación decorativa, si uno quiere, por supuesto, porque es apta para muchísimos tipos de soportes, hasta una aplicación artística, si uno quiere darle otro vuelo, digamos, al trabajo que está haciendo y está en una búsqueda de estética o una técnica propia. Claro. El óleo pastel tiene la peculiaridad de que, bueno, es graso, es muy maleable. Acá ustedes van a ver las cajas que tiene Eureka preparadas para su uso. Son 60 colores. Los colores que tiene disponibles son 40, 48 que están saturados y 12 más que se suman a los 48 saturados que están desaturados, mezclados con blanco, que los hacen más apastelados, como hablábamos hace un rato. Las cajas que provee habitualmente Eureka son de 48, 36, 24 y 12, más la de los nubes que también es de 12 colores. En definitiva, lo que es una gama muy interesante, yo diría muy hermosa de colores, la materialidad es muy evidente, los colores son muy brillantes y tiene una peculiaridad también que es que se desgrana con mucha facilidad en el soporte y se descarga y deja una materia muy rica, que fue lo que a mí me llamó muchísimo la atención en el momento de empezar a utilizarlo. Entonces, el óleo pastel en realidad es graso y si vos lo pones al sol o lo pones al lado de una estufa, se derrite. Se derrite todo. Con lo que queda demostrado que en realidad la difusión del óleo pastel hay que hacerla básicamente con el calor. Claro. Entonces, la forma más sencilla es la fricción. Yo acá traje este papel y este para que ustedes vean la diferencia en cuanto a cómo se deposita, en cuanto el grano es más grueso o el grano es más pulido. Yo voy a hacer acá una línea aprovechando el canto. Como es una barra, ustedes tienen el plano y tienen el canto. Obviamente, por esas características se pueden aprovechar tanto el canto como la barra como la mixtura, digamos, lo mezclado que surge cuando se empieza a desgranar. Claro. Con una mínima presión y con la aplicación suave del canto yo logro líneas. Entonces, a medida que voy dando mayor presión, voy logrando más saturación y por otra parte más expresión y más grosor. Si yo finalmente la pongo totalmente de plano, fíjese la riqueza que tienen los colores. O sea, este es el vermellón que es muy rico, pero lo mismo para cualquiera de los 60. Esta misma aplicación la muestro así a modo, digamos, de informativo, porque me interesaría que ustedes se acerquen sin miedo al oleopastel. Es muy fácil de usar. Fíjense que yo lo único que estoy haciendo es hacerlo recorrer el papel. Y vas dando vuelta el pastel, ¿no es cierto? Claro. Como esto se va desgranando y van quedando como pequeñas formaciones. Exactamente. En este caso vuelvo a hacer como acá, vuelvo a la aplicación del plano. Bueno, obviamente ya se me desgranó, perdí superficie, pero con una segunda pasada la puedo recuperar. Fíjense cómo se logran, sin esfuerzo, distintos tipos de delineado. Ahora, ¿qué pasa? En el trabajo vamos a tener delineado, vamos a tener superficies, o sea, más que esto. Pero a esto vamos a agregar, además de la aplicación con la fricción, digamos, la terminación con el calor del dedo. Fíjense, yo lo único que estoy haciendo, no estoy haciendo presión, estoy dando calor. Fíjense la diferencia entre esto y esto. Observen que en cuanto fundo, logro mayor definición, puedo llegar hasta inclusive a un delineado, no sé si lo llegan a ver. Sí. Y la diferencia es notable. Acá se producen estas luces que es producto del grano de la hoja. Tal cual. Acá en este soporte, obviamente, como el soporte. Y el color queda como más neto, ¿no? Claro, totalmente. La idea es que ustedes puedan descargar que el mismo color de la barra sea el que aparezca en el soporte. Obviamente acá se contrasta más, por eso se visualiza más rojo. Pero acá también está con el mismo grado de intensidad de la barra. El mayor desafío del oleopastel es lograr el color puro. Después se pueden lograr cantidades impresionantes de mezclas con distintas mecánicas. Y por último, bueno, se los quería mostrar en el MDF, llamado Fibrofácil. Sí. Fíjense, como con nada de esfuerzo. Nada. Simplemente la fricción. Con el calorcito ayuda más. Claro, y fíjense la riqueza del color. Con el calor de las luces. Fíjense, claro. Está bárbaro para trabajar el oleopastel. Es hermoso, miren. Fíjense, yo acá tengo dos colores diferentes y en medio logro los matices. Ah, qué bueno. Fíjense, solamente con la fricción. ¿Siempre usas el dedo? Siempre uso el dedo, sí. ¿Papel nunca, no? El tema del papel es que hace resistencia y se va desgranando y rompiendo. Entonces va dejando material. La pureza que vos lográs con el dedo, yo digo que es el pincel del oleopastel. Porque primero, tiene una terminación pulida el dedo, no absorbe, no perdés material. Queda totalmente depositado en el soporte y además se extiende de manera pulida y prolija. Y qué bien integrado que quedan los colores. Yo acá traje un pequeño trabajito. Sí. Que es uno de los primeros que yo empecé a hacer. Que por esa razón es uno de los más sencillos. Yo les diría que al que se quiera iniciar, que empiece trabajando directamente con la barra. Dibujando y bocetando libremente como si estuviera, o sea, buscando obviamente dentro de una paleta. A lo mejor con ya una intención formal. Pero mis primeras experiencias fueron directamente con la idea de trabajar con esta paleta, que es la que tenemos acá. Y además de trabajar con esta paleta, lograr con una cierta figuración o una mínima figuración, una sensación de paisaje que en realidad está absolutamente sugerido y no necesariamente real. Por ejemplo, este ya puede ser el perfil de la montaña. Bueno, con el verde yo insinué acá un follaje, que lo único que hice fue esto, por ejemplo. Es marcando los planos. Claro, exactamente. Y después acá delimité, fíjense, de los colores yo en ese momento estaba muy influenciada de Gauguin. Recién empezaba a pintar porque había estado muchos años sin pintar y al descubrir el óleo pastel me inspiró. Claro, porque no paré de pintar gracias al óleo pastel en realidad. Y a partir de eso y de la libertad que me daba en cuanto a la expresión, fíjense que yo estoy liberada del dibujo. Directamente lo que hago es bocetar con el borde. Sí, con el mismo pastel. Y después empieza a aparecer el tema del color. Fíjense la intensidad que toma el violeta. Qué lindo. Es hermoso. Súper interesante todo lo que estás diciendo. Espero que hayan tomado nota, ¿no? Porque es muy básico lo que estamos contando. Es básico, es verdad. Pero esto así de a poquito va empezando y de a poquito se van a ir animando. Les digo que es una técnica divina, ¿eh? Sí, sí, es hermosa. No, no, no.